Mi tabobo es tu mi amigo, pero me estás confiando Mi tabobo es tu mi amigo, pero me estás confiando Ahora es una miramita completa, hay tan de momento en aquí aquí para mí Y te llamo hasta aquí, somos amigos, y ese tabobo que sigo Ay, mi me está para vivo, ay, ahora con una miramita completa Le mes momento está para con su cuchu, ay, ay, me dan y temelo Ma, un amigo y seis odiosas, ay, ay, mi mamá, si ya me saqué y se va Ay, mi amiguito, amiguito Amigo, mi vida, ay, mi soa, nacen todos mis otros tales Amigo, mi vida, ay, de mi lucha, na, mi bro, mi soa primita Ay, si, amiguito, amiguito Amigo, mi soa primita Oh, pecé Pese y amiguito, amiguito Amiguito, amiguito Ay, mi soba no se ando, mi sota leo Amiguito, amiguito Ay, te mi lucha na mi, bro Mi sota primi Amiguito, amiguito Amiguito, amiguito Pese y Esta piba baila a ganar Es la puno que más mi voz Esta piba baila a ganar En vida no da un opción Esta piba baila a ganar Juega nada nice Esta piba baila a ganar Amigo, mi fanático Baila a ganar Es la piba baila a ganar Sin amiguito, amiguito Baila a ganar Esta piba baila a ganar Esta piba baila a ganar Ay, se ando, mi sota leo Baila a ganar Ay, te mi lucha Baila a ganar Es la piba baila Es la piba baila a ganar Sin la camino a mi, bro Baila a ganar Baila a ganar Y no da por vidrá Baila a ganar No da por vidrá Baila a ganar Pidiendo es bailar Su gente es loco Baila a ganar Hacia calen a ribana Baila a ganar Hacia calen a ribana Baila a ganar Ay, no esta piba baila a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!